Airbnb ha sido regularizado en San Francisco Sumida en una crisis habitacional similar a las que viven decenas de grandes ciudades de todo el mundo, San Francisco veía cómo se expulsaba o constreñía a sus residentes habituales. Los precios del alquiler subieron a los 3.500 dólares mensuales de media por una casa de una sola habitación. Como en muchos de estos sitios, Airbnb y el resto de plataformas facilitadoras del alquiler desregularizado estaban viendo crecer su oferta y su volumen de negocio. Enero era la fecha límite por la cual, a partir de ahora, las plataformas iban a exigir a sus anfitriones a registrarse oficialmente en el censo de licencias del ayuntamiento. De lo contrario, no podrían poner en alquiler sus propiedades, tal y como lo hacían hasta ahora. Según el plan de la administración, su propuesta de ley de los 90 días acota la posibilidad de ofertar un alojamiento si no es tu vivienda habitual. ¿Cómo funciona esta ley? Si la casa es tu residencia y vives en ella durante al menos nueve meses al año, podrás alquilar el espacio que quieras. Si no vives ahí, si es tu segunda residencia, no podrás alquilarlo en estas plataformas, salvo que quieras darlo de alta como alquiler de ciclos de al menos 30 días, es decir, como un alquiler mensual habitual. La idea es expulsar a varios agentes. Primero, a los subarrendadores que no advierten a los legítimos propietarios de que están subanquilando la casa. Segundo, a los ricos en propiedades, particulares y empresas de poca legitimidad que le hacen competencia desleal a los hoteles. Que podrían tener esas segundas y terceras viviendas puestas en un alquiler normal en vez de turístico. Y tercero, a esos famosos perfiles de host con 30, 50, 70 hogares listados a su nombre. El cambio no se ha hecho esperar. Si en el pasado agosto había 8,740 espacios listados, San Francisco ha pasado ahora, en enero, una oferta de 4,191 alojamientos. Menos de la mitad de ellos. Aunque advierten que hay todavía 900 alojamientos en proceso de conseguir la licencia del ayuntamiento. Garantía suficiente para Airbnb para que esos espacios puedan seguir alquilándose. La media punitiva ha afectado especialmente a los barrios con más pisos céntricos listados. Los primeros pisos en salir de la oferta han sido aquellos en los que su anfitrión no podía garantizar su estancia el resto del año. Que en buena medida se han pasado al alquiler mensual a través de estas mismas plataformas. Es decir, que de esos 4,000 pisos dados de baja, hay que contar que 2,480 de ellos se siguen alquilando por estas plataformas, pero bajo los contratos de al menos 30 días. Contratos menos lucrativos que los turísticos, pero siguen permitiendo una alta rentabilidad. También ha repercutido severamente a los anuncios con baja actividad ese típico piso vacío que solo se mueve en la plataforma en fechas próximas al Super Bowl. Por último, la mayor sangría se la han llevado los pisos con host con decenas de propiedades. Esos intermediarios que trabajan legalmente gestionando los alojamientos de otros. Uno podría pensar que a menor oferta de alquileres turísticos, mayor alzada de precios. Pero no. Según el análisis de San Francisco Chronicle, el precio medio de los alquileres de los barrios con más movimiento en Airbnb ha caído en...